A través de las palmas que duermen tranquilas se abulla la luna de plata en el mar trópica y mis brazos se extienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores se evoca tu aliento embriagante y el dulce besarme tu boca y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión, sí. Y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. A través de las palmas que duermen tranquilas, tranquiliza el compañero. Tranquilidad, 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 tranquilidad. A través de las palmas que duermen tranquilas, tranquiliza el compañero. Tranquilidad, tranquilidad. Aleluya al Dios de los cielos que me ha dado el milagro de acariciar tu pelo. Pero le pido al mismo Dios del cielo que me haga otro milagro quitándote los celos. Yo te prometo amor de verdad si tomas un poquito de tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad. Y celos, 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 celos. No puedes estar tranquila en un instante de tu vida. Si sigue en esa forma nunca habrá felicidad. Por eso yo te pido que tengas tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad. Mira que linda se ven las palmas. Tranquilita, compay, tranquilita, compay. Yo quisiera que algún día tú en la vida a mi hogar le lleves felicidad. Eso tú lo consigues si tienes tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad. Yo tuve un sueño feliz. Quise hacerlo una canción. Después que lo conseguí. Tú me quitas la inspiración. Tranquilidad, tranquilidad. 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 ¡Gracias!